El pago de impuestos con recursos del Seguro Popular y pago del personal basificado en 2008 y 2009 como administrativo y no unidades hospitalarias son observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, ante ello el Secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, da respuesta en este rubro. Es el presupuesto de la suma del Seguro Popular y del FASA, de ahí se toma una muestra de 2.966 millones de pesos, de los cuales resultan 33 comentarios u observaciones de parte de la Auditoría Superior de la Federación. De estas 33 observaciones, 29 fueron solventadas durante el proceso de la auditoría. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.